¡No, por favor, Pai! ¡Pai, no me las temes, por favor! ¡No me las temes, Pai! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es lo que te mereces! ¡Es lo que te mereces! ¡Rápido! ¡Entiérrala ahí, Pai! ¡Y ahí te quedas! Tenemos que encontrar a Sam y a Mar. Necesito saber por qué. ¡Y eso haremos! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! ¿Quién mató a Day? Me parece que ustedes saben la respuesta. ¿No? ¿De qué rayos hablas, Pai? ¿Sabes bien lo que digo? ¡Ustedes la mataron! ¿Cómo puedes pensar eso de nosotras? ¡No se hagan las tontas! ¡Ustedes la mataron! ¡Eso fue lo que Mok nos dijo! ¡Imposible! ¡Mok es un mentiroso! ¡Mok nunca dice la verdad! ¡Pap! ¡Ahora salgan de nuestra casa! ¡Sí, marco! ¿Fue por eso? ¿Por una casa? ¡No! ¡No! ¡No sé de qué hablas, Pai! ¡Nuestra tía Clemurió de neumonía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Nosotras no tuvimos nada que ver! ¿Qué ha dicho? ¡Cállate, Mar! ¡ Atrápenla! ¡Corre! 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 ¡Lépetan! ¡Lépetan! ¡Atrápenlas! ¡Atrápenlas! ¿Dónde se mete el mar? No lo veo. Aquí está el mar! ¿Y Sam? ¿Dónde está Sam? ¿Dónde estará Sam? ¿Qué importa? ¡Vámonos! No, por favor, no me hagan daño No te haremos daño No por ahora ¿En qué estás pensando, Rex? En nada, Pai No, por favor Está hecho, vámonos ya No, no quiero estar aquí, sáquenme No, no, no quiero estar aquí